Y desde Manaví tenemos novedades, ya está con nosotros nuestra compañera Kenia Vélez. Adelante Kenia. Sin camas, sin enseres, sin cocina y sin un techo digno, es como se encuentra viviendo un abuelito de casi 90 años en Porto Viejo, provincia de Manaví. Aquí la historia. Yo le ayudo porque a mí me da mucha pena, como que se da un niño a mi amigo. Nosotros le ayudamos todos, le damos de comer. Solito, solito, vivo, ya en fin de la cama. Porque de ahí él estaba en el aire, en la intemperie. Sin un techo, sin luz, sin agua, en piso de tierra y con una lista de necesidades grandes, es el escenario en el que vive don Andrés, un abuelito de aproximadamente 90 años. Nada, no hay nada. Yo no tengo plata ni para comprar una libre gallina. La historia de don Andrés inicia en el sitio La Sequita de la Parroquia Crucita en Porto Viejo, provincia de Manaví. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está? Y las autoridades pues llegan acá, tanto en campaña o de visita, le prometen y no se hace realidad. Esa es la tristeza más grande porque autoridades han llegado, pero no ha habido la ayuda para el señor. Llegamos en horas de la mañana y lo encontramos así, sentado sobre una caña con sus prendas desgastadas y resignado a su pobreza. Tengo que hacer la forma de comer y buscar la comida donde haya. Así es la cosa. Rápidamente empezó por contarnos que con un bono de 100 dólares que recibe, pudo levantar estas paredes de caña para cubrirse del frío, pero menciona no le alcanzó para cerrar toda su casita porque incluso debía dejar algo de dinero para comprar alimentos y medicinas. Yo no tengo plata para comprar. Yo no tengo plata. Y si alguna persona le puede regalar alguna cosa, está bien. La recibo con todo corazón. Con su mirada fija, don Andrés continuó diciendo que ha habido días en los que ha ido a tocar las puertas de sus vecinos para que le den un poco de alimento. Los vecinos, cuando yo no tengo que comer, me vienen a dejar cualquier cosa de comida. A la señora que te llevo, ni siquiera. Alguien me vino a dejar un buen plato de habichuela con carne, que compró carne de porco sería. Como si fuera poco, esta pequeña cocineta de dos hornillas ni siquiera enciende. La cama donde reposa se le vino abajo y el colchón ya muestra los resortes. Asimismo, don Andrés a paso lento nos mostró lo que queda de un ropero, que entre risa dijo aún le servía para acomodar sus pocas prendas rasgadas. La verdad que le ayuden porque no tienen absolutamente nada, una camita, ya se percataron cómo se encuentra su cama, un colchón, mosco. Aquí hay tantas plantas, montes, que igual la humedad hace que lleguen los moscos, porque hay bastante mosco y él ahí está. En otro rinconcito nos mostró también una mesa de madera, donde ha acomodado sus utensilios en los que prepara sus alimentos. Digo pues si hay ayuda pues tampoco no está de más, él necesita de mucho, miren las condiciones que él vive. Yo cocino y no te la cocino, ahí está, ahí está la cocina. ¿Y a qué se prepara? Cualquier cosa. Con un nudo en la garganta, este abuelito mencionó que para hacer sus necesidades, acude a un rincón de su patio, que además está lleno de maleza. Las necesidades las hace, dice él que tiene un hueco allá y solamente ahí es que hace nada más. Creo que la entierra, no sé, porque nosotros no hemos pasado, no hemos estado por allá atrás realmente para poderle decir si es verdad o es mentira. Pero lo que sí necesita es un buen baño para que por lo menos él tenga para hacer sus necesidades. Lo peor del caso es que con las últimas lluvias su techo sostenido con estas hojas de zinc, palos y cañas se le vino abajo, lo que puso en evidencia que lo que prometió el estado del buen vivir para los más vulnerables no se cumple en algunos casos. Van a hacer esta casa, yo no sé cuándo le irán a hacer, pero plata no hay para pagarle. Viendo esta situación, el día del aguacero, pues, esta ramada se le cayó. Pero pese a toda su realidad que ha tenido que soportar, este dulce abuelito con arrugas en su rostro y con pocas fuerzas, no pierde su alegría y su fe en Dios. Es por ello que ha tenido la bendición de contar con un grupo de vecinos bondadosos, quienes sin pensarlo dos veces decidieron levantarle un techo para cubrirlo del frío y que ya no pase sus noches a la intemperie. Él no tiene ayuda de nadie. Nosotros ahorita estamos colaborándole para, por lo menos, hacerle su pequeña cobacha, como puede ver usted. Ahora don Andrés, quien no pide mucho a la vida, solo espera la voluntad de quien puede extenderle su mano amiga. ¿Qué cree en Dios? Sí, yo creo en Dios porque es que Dios es grande. ¿Cree que Dios puede hacer un milagro con usted? Ni sabes, pues Dios es grandísimo, Dios es más grande que la persona. Sí. Luego de conocer esta dramática historia, si usted quiere extenderle su mano amiga, puede ubicarlo en el sitio La Sequita de la Parroquia Crucita en Porto Viejo, provincia de Manaví, o comunicarse a los números que aparecen en pantalla. Yo soy Kenia Vélez. A pocos días del feriado de Semana Santa, en lo que a pandemia se refiere, las cosas, en vez de mejorar, se ponen cada vez peores. La desobediencia ha sido un factor importante para que el virus continúe haciendo de las suyas. Veamos, por ejemplo, qué ocurre en las bahías. Bien, amigos, continuamos aquí en el sector de la bahía. En el sector de la bahía es uno de los lugares críticos, peligrosos, de alto riesgo, para lo que a contagios de COVID se refiere. Lo han dicho muy claro las autoridades de salud. Hay otros puntos, como, por ejemplo, la entrada de la 8. Hay otros puntos donde es peligroso, considerado peligroso por el asunto del COVID. Caballero, ¿cómo le va? Que yo me lo vendía. ¿Qué pasa con la mascarilla? ¿Lo utiliza? Yo no utilizo mascarilla. ¿Qué, señor? ¿Por qué? Ahí puede perder la vida. Yo consumido de la gloria. ¿Puede perder la vida, señor, sin mascarilla? Yo tengo acristo que es el dador de la vida. Él me protege. Que es bueno que te pongan la mascarilla, un gel, un alcohol, pero si tu alma está triste, vacía. Apetas a muerte. Con Cristo estamos todos vencedores. Con Cristo es todo. ¿Y la mascarilla, caballero? La Biblia dice, claramente dice la Biblia, que ninguna peste tocará a nuestra morada, dice la Biblia. Si Dios dice que ninguna peste tocará a nuestra morada, entonces, ¿por qué vamos a confiar en Dios? Si Dios es así, porque dice su palabra, que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La gente se está muriendo. 25 personas se mueren diariamente en Guayaquil. La bendición, personas, es que a causa de la Biblia mismo dice, en Salmo, en Salmo 34, dice, la propia maldad matará al malo. El ser humano está muriendo, no por la pandemia. El ser humano está muriendo por causa de su propia maldad. Por su maldad matará al malo. Por el pecado. Por el pecado. Por el pecado está ocurriendo lo que está ocurriendo. Este es un virus, señora. Este es un virus. Claro que es un virus, pero por la desobediencia del hombre, estamos pasando por lo que estamos pasando. Este es un virus, caballero. La misericordia con nosotros. Si nosotros nos rindiéramos, si nosotros nos humilláramos, el Señor tuviera misericordia. Pero mire, aún todo lo que está aconteciendo, y el hombre sigue con el corazón endurecido como una roca. No se humilla. No clama a Dios. Hay que clamar al Rey de Reyes y Señor de señores para que Él tenga misericordia con nosotros. Dios, Jehová, dice, oiré los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, pero si mi pueblo se humillaba. Pero vemos en este tiempo el ser humano se humillaba. Cuando fue la pandemia, estaba fuerte la pandemia, ahí la gente buscaba. Yo vi a la gente, como la gente, las congregaciones, como estaba llena, full, como la gente oraba, como la gente se inclinaba. Adicta, ya no busca de Dios, ya no se aposta de Dios, ya no se acuerde de Dios. Viva el pecado. A causa del pecado, el ser humano está muriendo. La Biblia dice en Romano, capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todo pecado, dice, por cuanto todo pecado, fue instituido de la gloria de Dios. ¿Y qué significa instituirse? Desechado, alejado, separado. Así vemos en este tiempo. El hombre había apartado de Dios, el hombre había alejado a causa del pecado. Y cada causa del pecado, la consecuencia del pecado, la muerte. Romano 6, 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, es mala dávida de Dios, es vida de Dios te bendiga. Cristo te ama. ¿Y la mascarilla? La mejor mascarilla de Cristo Jesús, que Dios me lo bendiga. Dios me lo guarda. Bueno, está más caro en el sector de la bahía. Acá la vio, se olvidó la mascarilla, pero se pone momentáneamente, se pone la camiseta. ¿Se olvidó la mascarilla? Sí. Péteme una mascarilla, alguna de emergencia. Vamos a ver, la mascarilla. Ah, ya se la puso, mi amigo. Está bien, hay que conseguirse una mascarilla. Amigo, lo único que yo sé es que la mascarilla no me salva la vida. ¿Por qué esa necesidad de hablar así? Pero es que, mire, yo desde que empezó la pandemia yo no he usado mascarilla. ¿Seguro? Gracias a Dios. ¿Me he usado nada? Gracias a Dios. Pero andaba así. Porque Él es el que me guarda y lo guarda usted también. Por misericordia, por misericordia de Él es que usted está vivo. Oye, cada uno de nosotros estamos vivos, ¿sí? Por eso, pero hay que cuidarse. Misericordia de Dios. Hay que cuidarse también. Lo único que sé es que la mascarilla, he visto muchas personas con mascarilla, con todo, y se han muerto. La mascarilla no le garantiza nada. La mascarilla no te garantiza la vida. Otra mascarilla al caballero. El único que te salva la vida es Cristo. Así que Él es el que te guarda, ñaña. Gracias, caballero. Señor, te bendiga. Yo iba acá en el sector considerado de alto riesgo por la cantidad de personas que ustedes ven que vienen acá de la bahía. Obviamente, hay ocho puntos identificados por las autoridades. Así es, señor. Esto aquí ya no es bahía sino esto parece plaza. ¿Oyó? Aquí, la mayoría de la gente aquí no se pone la mascarilla. Por eso que se mueren. Porque son brutos. Brutos. Brutos son, sí. Está muy fuerte ese término, caballero. ¿Qué se puede decir otra cosa? ¿Ya? Vuelvo a repetir. Esto no es bahía, esto es plaza. Yo quisiera que usted venga un domingo aquí mañana para que vea esto como esto es plaza lleno de comida aquí. ¿Quién paga los flotos rotos? Nosotros. Porque ellos aquí no son nada. Nosotros pagamos todo esto aquí. Oye, para que esto permanezca limpio. Bueno, estamos aquí en la bahía al amigo. El amigo tiene su propia manera de pensar de lo que está sucediendo. Bien, en breve regresamos con más de este tema. Hacemos un corte y ya volvemos. Y efectivamente,